Hola, mi nombre es Lorena Álvarez, interpreto a Alejandra Alvear. He venido a casa de Carlos Andrade a averiguar el paradero de mi padre. Por ello me he infiltrado como psicóloga de su nieto, quien hace poco tiempo perdió a su madre, Roberto Junior. El objetivo de esta escena es mostrar como Roberto Junior supera su pérdida. El ajedrez es un juego bien fácil, yo le explico de una manera sencilla. El caballo se mueve en L y también puede retroceder en L. El peón, cuando va a dar sus primeros pasos, puede avanzar dos veces o una sola vez. Y yo puedo mover esto aquí. No, ese es el rey, el rey solo puede avanzar en un solo paso y también retroceder en un solo paso. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey. ¿No? No, mi amor, eso está muy difícil. Otro día. No, no, cuéntame, Alejandra. Cuéntame, Alejandra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, quiero hablarle a Robertito. ¿Sabe? Con el tiempo he notado que el niño está un poco más tranquilo. Eso es un buen signo de que está superando la muerte de su madre. Señor, Alejandra, muchísimas gracias. Usted ha sido un pilar fundamental para Robertito. Muchas gracias, señor. ¿Qué pasó, Alejandra? ¿Dónde digas, señor? Ya eres parte de la familia. ¿Puedes decirme Roberto? Sí, señor, muchas gracias. Perdón, perdón, digo Roberto. Roberto. Robertito es muy importante para mí. ¿Sabe? Yo con el tiempo he aprendido mucho a querer a Robertito. Él es un niño muy dulce. ¿Usted cree que debe pasar mucho más tiempo con él? Por supuesto. ¿Qué le parece si... pasa un momento con él, juega... y después hablamos... de él... y lo conoce mejor? Sí, me parece muy bien. Muchísimas gracias. En serio, Alejandra. Ya. Por favor. Robertito, ¿vamos? Sí. 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 No. Sí. 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 Gracias.